Música Sabes que está en Luján mi rancho de plumas verdes Hijo de colibrí lleno de mieles y flores Cuando no llueve más arcoiris de mil colores Nacen junto al arumo y en los nogales se pierde Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Música Cuando la primavera se asoma por las retamas Calandrias del tebeo, sorzales de rama en rama Se alejan las palomas, se marchan hacia la loma Y allá entre los frutales anuncian calor y aroma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Música Sabes que está en Luján la Virgen que tanto adora Miles de promesantes que vienen, rezan y lloran Como soy medio salvaje la miro desde mi nido Y cuando nadie me ve, también mis ruegos le pido Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin ha hallado la calma Música A orillas del río Luján, aquel que el hombre lastima Suelo rogarle a la Virgen, castigue a quien lo asesina Como soy medio salvaje, ella no escucha mis ruegos O será porque hace poco que vivo bajo este cielo Pero mi pluma es verde, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Pero mi pluma es verde, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Toda la vida contigo Toda la vida contigo Música Música Cuando se duerman las flores Recostándose en sus tallos Que pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Que pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Que ya tendrán las flores Al ir y cayendo la tarde Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante No te vayas, te lo ruego Quiero tu pelo, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Las penas que tú me diste Se están volviendo palomas Y este río de mi cuerpo Se va envolviendo en la sombra Y este río de mi cuerpo Se va envolviendo en la sombra Una ansia de flores nuevas Forman tu nombre y el mío Por ser mujer, por ser mujer Soy la tierra Y yo por hombre soy río Por ser mujer, soy la tierra Y yo por hombre soy río No te vayas, te lo ruego No te vayas, te lo ruego Quiero tu pelo, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando No te vayas, te lo ruego No te vayas, te lo ruego No te vayas, te lo ruego Te está buscando, buscando ¡Gracias! 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 abandonar si a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasar si a mí me gusta que suene pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella andar y andar los caminos sin aire que lo entretenga andar y andar los caminos sin aire que lo entretenga No necesito silencio ya no tengo en quien pensar No necesito silencio Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar No necesito silencio No necesito silencio Angélica No necesito silencio 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 Sus párpados, si por instantes te vuelven los ojos mansos Recuerda, cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago Recuerda, cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago Recuerda, cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago La sábana que sobre el suelo se tiende cuando la escarcha No es blanca como la tímida flor de tu piel y fría como tus lágrimas No es blanca como la tímida flor de tu piel y fría como tus lágrimas No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles rodé Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los áramos Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los áramos Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los áramos Ponte de soledad, nos vamos reviendo el día, y un andar por las tierras alobre, de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento es pan de horizonte, y arrimarlas mañana mi boca, labios carne de cobre, y arrimarlas mañana mi boca, labios carne de cobre, voy tentando una clara, una clara de silencio, y esta zamba que canta y te nombra, me llora entre las manos, y esta zamba que canta y te nombra, tiene un grito en el final. Música 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 Veleros de la tormenta se van las nubes En surco de luz dorada se pone el sol Y como sílabas negras las golondrinas Dicen adiós, dicen adiós Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriletes tiene la tarde El viento en las arboledas cantando va Y desandando los días mi pensamiento También se va También se va Cuando se acorten los días junto a mi sombra Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volverte a ver Volverte a ver Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Saluda, vuela, 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 vuela Vuelve del más allá Vuelve del más allá Averardecer Vuelve del más allá Cuarto Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos idios donde amó la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás por el pan al sol la mesa tendrida Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Uno se despide insensiblemente con el amor de la luz mayor de este mediodía Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos idios donde amó la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás por el pan al sol la mesa tendrida Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Las devora el tiempo Las devora el tiempo Un espejo de luz cayó desde mi cielo guaraní La agulita que enamoró a mi luna de Taraguy Un poema de luna y flor Que el amor Que el agua siempre verá Corro en ti no canto de amor Tu corazón besará Por más que lejos estén Por más que lejos estén Y sabrás por qué yo te quiero igual Con la misma fe que sin que guaran Que un poema hizo de tus amores Y una leyenda de tu dolor Y sabrás por qué doy un sapucay Cada vez que vuelvo a mi dulce amor Como en el acento de mi guitarra Vibraste el alma de mi coral La 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 Oh, 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 la, 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 la. Y si me encuentro lejos de ti, onda, pena, me da el amor, tus caricias siento morir, sin poder hallar la razón. Oh, 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 murisisis esperándome. Viento alegre del Saucetal que Silva Chamándote, por más que lejos estés y sabrás por qué yo te quiero igual, con la misma fe que sin ti وalás, que un poema hizo de tus amores y una leyenda de tu dolor. Y sabrás por qué doy un sapucay cada vez que vuelvo a mi dulce amor Cuando en el acento de mi guitarra vibraste el alma del litoral Y sabrás por qué doy un sapucay cada vez que vuelvo a mi dulce amor Y sabrás por qué doy un sapucay cada vez que vuelvo a mi dulce amor Y sabrás por qué doy un sapucay cada vez que vuelvo a mi dulce amor Música Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar Lo recuerdo y me dejó solo sin su amor Lo recuerdo y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar Llorando estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar Llorando estará recordando este amor Llorando estará recordando este amor San Martín 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 Quiera ponerle su marca, debe pensar lo primero Que muchos gauchos murieron por ganar su libertad Defender su dignidad, fue principio de esos hombres Que abonaron con su sangre este suelo sin igual Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra Sin rencores y sin guerras Donde se guarda el respeto por el hombre y sus derechos Dignificando lo humano Donde no se arma la mano para matar ideales Donde flamean los trigales con un canto de esperanza Yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo En el pecho de las guerras Y gritarle al mundo entero Que aquel que tuvo la suerte De haber nacido en mi tierra Liberada por centauros Ya puede gritar bien fuerte Aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Espano ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Dala muerte! Hoy es tu cumpleaños Mamita linda Hoy es tu cumpleaños Quiero cantarte Esta canción Nacida aquí en mi pecho Llena de adoración De fe y esperanza Hoy es tu cumpleaños Mamita linda Por eso yo te traigo Mis flores blancas Flores que fui cortando por el camino Bajando esta mañana de la montaña Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos A donde iré No importa No intentes detenerme Total sabes de sobra Que en vano fue quererte Total sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Ni bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Siempre en el corazón Ardura chascadera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste Del hueco de tus manos Blancas como el azúcar Bebí los desengaños Probé las amarguras Bebí los desengaños Probé las amarguras La miel que vos me diste No estaba hecha de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo la chascadera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Paisano santafesino Nacido en los pajonales Nacido en los pajonales Donde beben los sausales La luz del carcaraña Crecí como crece el peje Orillas de estas riberas Santafesino de veras Desde el río carcaraña Me llaman el cabure Y a veces el guaraní Porque soy de Santa Fe Que es el lugar donde nací La porca y el chamamé Se han compuesto para mí Donde suena la acordeona Allí salgo a relucir Me mojan los aguaceros Me cortan las pajas bravas Me queman las sudestadas Del río carcaraña Mi vida son estos vagos Que defienden los chajaces Y oscurecen los mimoaces Y aroma al carcaraña Y aquí siempre quedaré Y aquí siempre quedaré La guitarra se dirá Mi recuerdo en la acordeona Para siempre queda La muerte me ha de elevar Cantando este chamamé Si muero será cantando Mi amor por mi Santa Fe Porque soy de Santa Fe Que es el lugar donde nací Que es el lugar donde nací La muerte me ha de elevar Y aquí siempre quedaré La muerte me ha de elevar Y aquí siempre quedaré ¡Gracias! 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 Un maizal, un gorrión, un corral, un jaguel y un hombur, ese es el pago donde nací. Cielo azul, pleno sol, pampa ilusionado fraternal, esa es mi patria donde crecí. Trigales de oro, verdes llanuras, lomas y caminos donde lloga alguien. Querencia gaucha de mis recuerdos. Un recao, un bozal y un finao disfrazado de alazán, ese es mi pingo, el que estribé. Un andar, un querer apretado y un mirar quemador, esa es mi dueña, la que adoré. Trigales de oro, verdes llanuras, lomas y caminos donde lloga alguien. Querencia gaucha de mis recuerdos, un maizal, un gorrión, un corral, un jaguel, un hombur. Ese es el pago donde nací, donde nací. Viaja en una calavera Juan Quiroga, tuteándolo el camino con la gloria. Ignorando que un judas criollo santo merece, precio se pone por repetir la historia. Y ha de morir, claro que ha de morir. Todo caudillo acaso no sabe que la muerte tiene alas. Y entre un espeso ñanduti de balas, ya no podrá Facundo abrirse paso. Facundo, Facundo, no duermas sobre tu lanza. Hasta las piedras te gritan, como se quiebra la patria. Hasta las piedras te gritan, ay, como se quiebra la patria. Torbellino de pólvora le arranca una sonrisa de su sangrienta boca, que coagula una estrella federal. Dios mío, alza verse lejos de sus riojas. Y ha de morir, claro que ha de morir. Todo caudillo acaso no sabe que la muerte tiene alas. Virgencita, virgencita, yo quiero llorar. Virgencita, virgencita, yo quiero llorar. Me lo ha matado a Facundo, el chacho donde andará. Me lo ha pasado, dijo ellos, por ser federal, por ser federal. Álzate ya la señora de los llanos, iluminando las lanzas que en Barranca, los sueños de unidad han traicionado. Porque la historia no está en las hojas de los libros. ¡Claro que no! ¡Todo es mentira! La historia está en las hojas de los sabres embolcidos, que galopa sangre adentro de padre a hijo, para que tenga vigencia el sacro himno. Facundo, ibas a pactar y la vida te quitan. Que la cruz de tu tumba sea una lanza, y que sigan creyendo y llamándonos los vencidos, que ellos mismos han sido traicionados. ¿Sabes por qué, Facundo? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Porque el ojo! El ojo por el cual saltó tu vida, cual savia fragorosa el Atlántico ilumina, y en tu América toda se estremece. Tu ojo está flotando, Facundo, sí! ¡Está flotando y se llama... ¡Las Malvinas! Tornadas El alma se vuelve zamba porque a mi salta quiere cantar El alma se vuelve zamba porque a mi salta quiere cantar Que tristes son las ausencias cuando es largo el caminar Arreando polvo de olvido por los caminos que siempre van Arreando polvo de olvido por los caminos que siempre van Por mil senderos que llegan, mi salta yo he de volver A besar a tu tierra gaucha, esa que un día aprendí a querer A besar a tu tierra gaucha, esa que un día aprendí a querer Ay salta, salta querida, tu nombre se hace canción Tus selvas y tus montañas están golpeando en mi corazón Tus selvas y tus montañas están golpeando en mi corazón Me están arreando recuerdos por los caminos del sol Y mi afán que está gritando, salta querida, ya voy, ya voy Y mi afán que está gritando, salta querida, ya voy, ya voy Por mil senderos que llegan, mi salta yo he de volver A besar a tu tierra gaucha, esa que un día aprendí a querer A besar a tu tierra gaucha, esa que un día aprendí a querer A besar a tu tierra gaucha, esa que un día aprendí a querer Mira mi amor a los ojos, que mi alma sedienta de tu claridad Viene del fondo del tiempo, siguiendo la estrella que en ellos está Muere anhelando la hondura, serena y madura de tu intimidad Toda el alma mía, te quiero entregar En una mirada, profunda y astral Quemarme en la hoguera, de mi corazón Y de sangre en sangre, fecundar la muerte Fecundar la muerte, con nuestra canción Música En las venas, oscuro y sensual Sé que tu piel indefensa, igual que la tierra tendida Toda el alma mía, te quiero entregar En una mirada, profunda y astral Quemarme en la hoguera, de mi corazón Y de sangre en sangre, fecundar la muerte Fecundar la muerte, con nuestra canción Música Y de sangre en sangre, fecundar la muerte Música 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 Música